¡Es un proyecto, es un proyecto digno para nuestro amigo! ¡Docados, Raúl Hernández y todos su familia! ¡Gracias, gracias por compartir su tiempo con nosotros! ¡Gracias, gracias por compartir su tiempo! ¡Vamos, hijo de la cara! ¡Vamos con este año que son! Muy, muy, muy agradecidos. Es un reconocimiento que me gustaría que estuvieran las 270 personas del grupo cooperativo aquí arriba, recibiéndolo y yo aplaudiéndolos, porque es el trabajo de tantas personas, tan cuidadoso, de todos los días. El oriundo de Tehuacán se mostró feliz. Agradeció el apoyo del público que le valió el triunfo con el 34.97% de los votos. Es que haya un contagio, que haya una multiplicación, que llegue a más lugares, que más gente se comprometa a cuidar el agua, a no contaminarla, a consumir alimentos sanos. El anhelo por un México con agua fue el aliciente que llevó a Raúl a trabajar durante más de 30 años en pro de los mixtecos, trabajo que hoy es reconocido por miles de mexicanos. En los rincones de la mixteca, trabajando con los pueblos, en barrancas, en parcelas, donde nadie nos ve y de pronto, 30 años después, de repente todo México lo vio y lo... El proyecto busca regenerar ecosistemas devastados de la región de Puebla y Oaxaca. Con los 10 millones de pesos, se podrá consolidar el sueño no sólo de Raúl y de las 270 personas que trabajaron con él, sino de miles de poblanos de la mixteca que hoy carecen del vital líquido. Lo que nosotros hemos hecho es rescatar esa riqueza, esa riqueza que la tenemos en todos los pueblos que hemos recorrido y fortalecerla, ayudarla con ingeniería moderna, con materiales modernos, pero con esa visión de manejo del territorio que se originó aquí, en esta gran región de la mixteca, de Puebla, de Oaxaca. Raúl Hernández es originario de Tehuacán, Puebla, y doctor Honoris Causa, por la Universidad Iberoamericana. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.